Buenas tardes, bueno, aquí estamos en el stand de Villa Carlos Paz en Plaza Independencia, en lo que es la fiesta de la Vendimia, con esto en el patio federal, el producto Villa Carlos Paz lo estamos mostrando a los diferentes destinos y a todos los mendocinos en esta fiesta multitudinaria, que sin duda es una de las fiestas más importantes del calendario del primer semestre de año, así que bueno, muy contentos por lo que hemos venido haciendo, venimos de una reunión con la agencia Córdoba Turismo, de los principales referentes del turismo que están presentes aquí en el patio y lo que queda de la jornada y ya culminando esta noche y mañana con lo que es el desfile de las carrozas en la Vía Blanca y con un cierre espectacular con las aguas danzantes aquí en la plaza, así que bueno, terminando lo que ha sido cuatro días de una experiencia muy buena y en donde se ha mostrado el producto Villa Carlos Paz como en toda fiesta importante. Estamos hoy compartiendo con todas las provincias de la República Argentina lo que se denomina el patio federal en Mendoza con motivo de la vendimia, en el cual la verdad que nos hemos encontrado sorprendidos por todas las actividades paralelas que hay a lo que es el festival propiamente dicho, así que muy conformes porque hemos podido junto con la ciudad de Santa Rosa de Calabuchita y con la ciudad de Carlos Paz presentar la oferta de Córdoba en el marco de las ofertas nacionales.